MOSTRADLES DE LA VEGA Mostrales de la Vega es una pedanía de Renedo de la Vega, en la provincia de Palencia. Se encuentra a 58 kilómetros de Palencia y cuenta con una población de 25 habitantes. La particularidad de este pueblo es que te encuentras a la entrada un cartel donde dice y reza entras bajo tu propio riesgo, pueblo español. Y es que hasta ahora no ha habido problemas, pero ellos lo hacen para que no los haya. Para que la gente se entere de que aquí en el pueblo se vive de la ganadería y de la agricultura y se van a oír las vacas, las ovejas, los tractores y hay que respetarlo. Por supuesto, pero ha habido alguna queja por parte de los visitantes. Estamos hablando de un pueblo tranquilo y pacífico, donde acogen a los visitantes con los brazos abiertos, pero siempre y cuando no exijan lo que no deben. Los vecinos de Mostrales de la Vega, en Palencia, han tomado una decisión muy acertada y es avisar y advertir a los visitantes o los que quieran quedarse aquí a vivir en este pueblo de los riesgos que corren. Recuerdan a los visitantes, sobre todo a los que son de ciudad, lo que es un pueblo, los ruidos y todo lo que acontece en un pueblo. Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Mostrales de la Vega, en la provincia de Palencia. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Atención, pueblo español, entras bajo tu propio riesgo. Aquí tenemos campanarios que suenan regularmente, gallos cantando muy temprano, rebaños que viven cerca, algunos incluso tienen campanas en el cuello, agricultores y artesanos que trabajan para que tú puedas comer. Si no puedes soportarlo, estás en el lugar equivocado. De lo contrario, aquí encontrará una cálida bienvenida y mucha amabilidad. Gracias. 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 ¿Qué van entonces? Pues es lo que yo pienso, que vienen a un pueblo, no van a una ciudad. O sea, es que vienen huyendo de la ciudad, de los ruidos de motores, etcétera, y vienen... ¿Dónde creen que van? Pues no lo sé. Había que preguntarles. Sí, sí, claro. O sea, que pasen las ovejas, que suenen las campanas de las ovejas, que suenen las campanas quizá también del campanario, ¿no? Sí, también suenan. O sea, que se busque una choza, ¿no? En medio del campo. Bueno, sí, sí, sí. Será la única solución que no le moleste a nadie. Sí, sí, sí. La idea ha sido de todo el pueblo, al final, ¿no? Sí, yo lo comenté con los ganaderos y se lo comenté, que había visto un cartel, que les parecía y les gustó y le puse, le hice y le puse. Ah, ¿le hizo usted? No, vamos, le hicieron esa alaña en una tienda. Ah, sí, sí, sí. Y le hemos colocado aquí. Pues muy bien. Bueno, pues muy buena idea y seguramente que muchísima gente está de acuerdo con ustedes de que aquí están tranquilamente con sus ruidos de ovejas, de tractores, de campanas, de campanarios, de campanillos, de ovejas... De todo. Claro, y que un pueblo es... y ha sido siempre así. Y lo será. Y lo será, por supuesto. Bueno, pues te llamas Óscar, ¿verdad? Óscar. Pues muchísimas gracias, Óscar, y nada, esperemos que se cumpla. Además, de una forma amistosa y cariñosa, debajo habéis puesto de que son bien recibidos. A todo el mundo que venga con las ideas claras, aquí es siempre bienvenido. Claro. Y que ya sabe a qué se atiene. A que viene a un pueblo, claro. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Óscar. A ti. Gracias, muy amable. Hasta luego. Y digo yo, ¿a quién puede molestar estas preciosidades? V parity. VESTRACIAS ¿Y qué hacen los vecinos de este pueblo? ¿Les dicen a los animales que tienen que guardar silencio mientras haya visitas del exterior? Vamos a ver, ¿cómo puede hacerse esto? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Si es imposible. Dar esto a entender a los animales que tienen que guardar silencio. Y también avisan de que las vacas no contaminan. No contaminan. Comentan que las vacas contaminan. Yo conocí a un hombre, toda la vida dormía en la cuadra. Y por el invierno cerraba la puerta para tener más calor. Métete de una habitación, arranca un coche y ponte a dormir. A ver el tiempo que duras vivo. ¿Contamina a las vacas? Contamina lo que quieres decir. ¿Cuánta razón? Eso lo conocí yo. Y vive todavía. El hombre murió, pero los nietos viven. Que lo pueden decir igual que yo. Antiguamente, en muchos pueblos de Galicia, de Zamora, tenían la cuadra de vacas abajo y la habitación la tenían arriba, o la vivienda, para que subiese el calor del ganado. Sí, sí, bueno, pero ahí ya subía el calor. Pero es que esto dormía dentro. Sí, sí. Un camastro que se llamaba, dormía dentro. Sí, antiguamente dormían en las pesebreras, echaban paja. Y esto es real, que esto no es más. Pero bueno, aquí la vida funciona como funciona. Funciona pues porque opinan los que no saben. Ese es el problema. Y encima dirigen, que ese es nuestro problema, en realidad. A esa gente les escuchan y les lo decían. A nosotros no nos hacen ni caso. A nosotros no les interesa. No, 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 claro. Se trata muchas veces de destruir, de construir. ¿Toda la vida lo ha conocido? Toda la vida le conocí durmiendo en la cuadra de las vacas. Porque no quería dormir en la casa, que tenía casa con su hermano, pero no quería. El hermano estaba casado y él prefería dormir en la cuadra. Y toda la vida. Y yo lo he conocido y morí de viejo. Y no ha enfermado por lo que respiró mientras dormía y mientras estaba allí con las vacas. Nada de nada. Esto que se lo digan tanta gente inteligente que hay, que dicen que las vacas. Las vacas, sí. Pues en un local como aquel, que serían, pues no lo sé, serían 10 metros de largo por 30 metros cuadrados o 40 metros cuadrados. Ocho vacas. Que metan allí un coche, que se metan para irseando con el coche arrancado a dormir. Y cierran la puerta. Y en una hora o antes, ha palmado. Es una comparación genial. Es que contamina las vacas. Yo cuando voy a la ciudad, que voy a la ciudad, y entro en un bar y está la gente viendo un partido de fútbol, a mí no me gusta, pero tampoco les digo que apaguen el televisor. Yo me adapto a ellos. Y a los ruidos de la ciudad. Yo por mi trabajo duermo mucho fuera. Yo duermo en pensiones, en hoteles, que toda la noche están circulando coches y pasando. Y yo no salgo a la ventaja de que no pasen. Todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que ganarse la vida. Y que hay siempre más ruidos en una ciudad que en un pueblo que los de las ciudades vienen buscando el silencio y la tranquilidad del pueblo. Y la hay. La hay. Lo que pasa es que los animales no se les puede decir que guarden silencio, ¿verdad? A nosotros nos gusta que llegue un puente, que lleguen las vacaciones, y venga la gente del pueblo a las casas. Nosotros estamos deseando. Viene aquí, ¿verdad? Viene este vecino, que es un chaval joven ahora. Sí. Y viene y nos pasamos unos ratos con él. Fenomenal. Sí, que les acogen con los brazos abiertos. Sí, estaría mal. Y le ayudamos a lo que haga falta y nos ayuda él también. Sí, 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 por supuesto. Nosotros aquí estamos a gusto. Si no, no estaríamos. No, no. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Qué les parece el cartel que han decidido poner aquí a la entrada del pueblo? Bien. Bien. El que digan un poco las normas, ¿no? Para que la gente entienda de que es un pueblo, que toda vida ha sido un pueblo, ¿no? Sí, sí, eso entendemos. Claro, pues eso hablamos. No, esto es para que mucha gente que son de ciudad, pues que vean lo que es la realidad. ¿Qué es lo que hay? Lo que es el pueblo. Bueno, hay que aguantar, pues estas cosas, ruidos, cosas, ¿está bien? Eso es. Está bien, hombre. Bueno, bueno. Bueno, pues son ustedes de aquí, entonces, nacidos y criados. Nacidos, yo no soy nacido, yo soy... Bueno, pues tú todavía aquí. Bueno, casi. Bueno, pero si viniste con unos pocos años... Yo un año vine aquí. Pues así. Sí, sí. Pero bueno, aquí hemos pasado... Nacidos y residentes, toda la vida. Aquí hemos pasado toda la vida. La vida. Pues sí, sí. Pues... Hemos visto y hemos conocido, pues todo esto, lo que se dice ahí en el... Claro, los ruidos habituales de un pueblo. De hecho, de hecho, que aquí se acepta, todo el mundo acepta. Aquí nadie ha dicho ni pío, nunca. Quizás alguno que haya venido de fuera, que a lo mejor le moleste algo, pero bueno. Cada uno ya. Pero siempre ha habido gallos, gallinas y vacas y ovejas en los pueblos. Es lo típico. Claro. Es lo típico. Que haya animales, claro, cómo no. Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. No, no. Gracias, ¿eh? No, el que te vaya bien también. Igualmente. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.